hola amigos bienvenidos de nuevo en mi canal el día de hoy vamos a hacer una ensalada a mí me encantaba ir a Kentucky nada más por comerme esa ensalada de repollo de Kentucky yo cogí la zanahoria la rayé con un cuchillo primero las lavé bien luego las rayé con un cuchillo para quitarle la pielcita de arriba ya le queda un poquito aquí pero eso fue lo que hice le quería enseñar como yo desinfecto los vegetales entonces vamos a hacer eso primero con la zanahoria y después vamos a ir con la ensalada ok esto yo lo voy a botar entonces vamos a conseguir un rallador para yo lo voy a poner por acá pero lo puede poner por acá le voy a picar una cuarta taza de zanahoria vamos a terminar aquí vamos a medirla a ver si ya está lista y si no porque estamos la otra con cuatro tazas está suficiente si no le gusta la zanahoria hágalo con repollo solo si verá que cuando usted se coma eso así va a querer comérselo siempre vamos a ver si no no me da una taza media un cuarto taza pues entonces sigo rayando la otra mire medio suficiente pues mire como yo desinfecto mis vegetales le voy a decir vamos a eliminar esto por acá este poquito que quedó aquí eso la voy a echar también ok miren yo le he hecho agua verdad hasta taparlo qué entonces yo cojo un chorrito de vinagre blanco se lo he hecho más o menos dependiendo de la cantidad que yo necesite que sea la la ensalada un chorrito y ahí lo dejo ahí más o menos cinco minutos hasta que yo termine entonces lo que vamos a hacer que vamos a coger una taza de repollo ese repollo ya yo lo desinfecté pero quería mostrarle como yo lo hacía entonces que vamos a hacer vamos a coger una cucharadita de azúcar la vamos a echar aquí yo siempre mido mi cosa al ras yo nunca le dejo un moño ok entonces yo le voy a echar dos pizcas de sal mi cuchara cuando ustedes compren su cucharita espérense miren de que aquí diga un octavo porque eso es chulísimo porque si usted tiene una cucharita usted va a medir su pizca con su cucharita de medir tengo una pizca y en caso que usted no la tenga miren usted se echa un poquito de sal en la mano con dos dedos lo que usted cogió ahí es una pizca pero como yo soy ya ustedes saben yo uso mucho la balanza y los pesos y las medidas porque eso de repostería no sale si no es exacto entonces yo tengo que usar esto mucho por eso le recomiendo a la gente que cuando quieran comprarse su cucharita que la verifique que diga un octavo acá ya yo tengo dos pizcas de sal ahí lo que vamos a hacer es a coger una cucharita de vinagre de manzana yo lo voy a echar una cucharita yo no lo voy a echar la cucharita entera mira yo lo voy a echar tres cuartos tres cuartos van a hacer tres veces un cuarto o una mitad y un cuarto yo lo voy a echar tres porque no quiero que se me ponga muy fuerte sino que es un poquito lo que quiero le voy a echar tres cuartos si yo lo pruebo y veo que me falta pues le echo un poquito mira ahí tengo un cuarto y aquí tengo una mitad me parece que con eso está suficiente eso a discreción de usted usted sabe siempre que yo hago las cosas muchas veces le digo que eso a gusto vamos a necesitar un poco de leche vamos a usar una cucharada y media de leche una cucharada y media esa es otra cosa cuando usted vaya a comprar las cucharas cercirese de que diga media a veces no la traen la media cucharada a veces no la trae ahí tengo una y media cucharada de leche entonces no va a faltar una cucharada de mayo una cucharada y media de mayonesa te verá cuando usted pruebe esto se lo va a querer comer así siempre tengo una cucharada aquí va media cucharada entonces esta parte de vegetal recuérdense yo lo dejo más o menos cinco minutos yo me pongo yo la pongo en agua la pongo un poquito de vinagre me pongo a hacer cualquier cosa y si yo veo que ha pasado cinco minutos más o menos entonces ya le botó el agua lo que yo estoy haciendo ahora le botó el agua y ya la uso normal no me gusta echarle esos desinfectantes químicos y esas cosas como cloro y esa bueno a veces yo le echaba dos gotitas de cloro pero ya no entonces estaba así mi ensaladita de repollo usted va a ver que usted le va a encantar la mueve bien esas tazas ensaladitas usted la puede hacer si quiere por la mañana y cuando sea hora de comer ya usted va a tener su ensalada lista yo la voy a poner aquí para que usted la pueda apreciar mejor y usted ya sabe que no tiene que ir a Kentucky Fried Chicken o comerse su ensalada de repollo ahora usted la hace en la casa todo lo que se hace en casa es mejor miren para acá eso está riquísimo riquísimo, delicioso si le gustó la receta denme like recuerden suscribirse a mi canal recuerden compartir el video si hacen cualquiera de mis recetas tagguenme en instagram me consiguen como Judy Bakery para subirlo a mis historias no olviden compartir el video y lo espero recuerden que vamos a estar haciendo recetas fáciles, rápidas, prácticas y deliciosas nos vemos hasta la próxima